Y listo, ya regresé, ya me saqué la selfie, aquí, muchos selfies, y ya regresé a grabar. Algo que me gusta en este momento, cuando me estaba yo sacando las selfies, es que no se escucha nada. Bueno, ahorita sí, pero en ese momento cuando me estaba yo sacando las selfies, está tranquilo, no había aire, todo callado. El sentimiento, la sensación de estar aquí, muy padre, se puede decir muy zen. Wow, esto de viajar solo me encanta a mi mamá. Obviamente, he conocido mucha gente, he platicado con mucha gente de diferentes partes del mundo. Pero me gusta en hacer esto, el estar caminando, grabando, haciendo videos. Disfrutando, solo. De poder, no solamente grabar, sino conocer, visitar, disfrutar. El ir a mi tiempo, a mi paso, a mi espacio. Con mi estilo de caminata. Sea rápida, sea lenta. Se ve que son como estatuas que están tapadas. Creo, creo, quiero creer. Y esto me gusta. No digo que sea malo viajar con otra persona, o con varias personas. Lo que digo, he salido a diferentes lugares con amigos. En estos días que estar aquí también. Pero el poder, decir, ok, me levanto a tal hora, me baño, desayuno. Como, seno, tomo agua, voy al baño. Me aguanto. Ya me quiero ir, o quiero seguir. Voy a caminar mucho, voy a caminar poco. Cosas así. Oye, es algo muy padre. No sé por qué, cuando venía yo caminando hacia acá, antes de entrar por aquí, tuve la sensación de que iba a ver un perro. Esto normalmente en México, cuando entras a una casa, dice, cuidado con el perro. Eso pensé yo. Miren. Que voy a hacer una toma de 360 en 3, 2, 1. ¡Wow! No sé qué diga ahí, pero se ve padre. ¿Se dan cuenta? Hay como unas gaviotas, garzas o algo así. Y esto se ve que son como estatuas que están tapadas. Las de aquí y las de allá que también ya les enseñé. Yo creo que para que no se lastimen o les pase algo por el frío o por la nieve. Y una persona me espantó. Y, bueno. Aquí están los tigres. Ahí está la persona, pero no se ve aquí. No, ya, 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 no me gustó el lado. Aquí se ve que también esto está tapado. No sé que sea, pero está tapado para que no se afecte por la nieve. Aquí podemos ver un tigre, dragón, león. Y esta es otra parte por la cual podemos entrar o salir, dependiendo de por dónde vengas. De este jardín. Está muy padre. Realmente vale mucho la pena el poder venir, conocer, pasear, caminar. No sé qué sea esto. Ahí está la persona. Pero realmente está muy cool. Ahí atrás se puede ver el estadio. El estadio olímpico de Montreal. Sigamos grabando. Y caminando. Ya te cansaste. Y si te cansas, te vienes y te sientas. Nada más quitas la nieve. Pero nosotros, como andamos paseando, no nos sentamos. Miren. Guau. Qué arbolote. Está muy guay. Y encontramos indicaciones. Dice. Jardín de China, que es de donde venimos. Jardín japonés, que es el primero que fuimos. Y jardín de las primeras naciones que se tardaría no vamos. Pero miren. Guau. Está muy guapada. Yo creo que llegamos hacia la salida. Por lo que me estoy orientando. Aquí por donde venimos caminando. Vamos a llegar hacia una salida. ¿Por qué? Porque veo gente que vaya caminando. Por eso. Me estoy súper bien orientado. ¿Verdad? Aquí estaría padre. Sería guay que hubiera una cafetería. Una. Porque ya me dio sed. Dos. Porque como que me está doliendo la garganta. De que vengo hablando. Y me imagino que porque vengo respirando el aire frío. Y tres de cafecito. Me encanta. Pues sí. Yo creo que sí. En este momento venimos saliendo. Ahí dice jardín acuático. No sé si eso sea para ver desde algún lado. Pero no me quiero acercar. Está cerrado. Aquí salió un tal insectiario. Ya regresamos. Regresamos a donde empezamos. Porque fue de acá. ¿Dónde empezamos? Vimos toda la vuelta. Y salimos por acá. Wow. Realmente maravilloso. Buena caminata. Muy buena caminata. Llevamos caminando. Ah, no sé. ¿Dónde me vea? Ah, miren. Ahí son unos bebederos. No sé si funcionan. Pero, ahí te puedes parar. Y beber agua. Vamos a ver. No sé por qué. Tengo que checar mi Apple Watch. 89 minutos caminando. 89 minutos. Es bueno. Buen tiempo. Buena zona. Buenos kilómetros. No sé por qué. Pero, oh. Me puse nervioso. De que la gente me está viendo. Y te desgrabo. Creo que ya voy a dejar de grabar. Pues ya terminamos. Ya paseamos. Por esta zona. Quiero yo venir. Y recordar. Cómo era o cómo es. Hace tiempo que no andaba yo por acá. Está muy padre. Muy, muy padre. Muy bien. Antes de. Despedirme. Vamos a ver. ¿Qué dice el Apple Watch? Dice algo así como. ¿Ese ve? Sí. Todo el tiempo. 1 hora 30 minutos. Y llevo. 3 kilómetros. Punto 56. Caminando. Casi 4 kilómetros. No. No está mal. Para ser sábado. Estar en febrero. Y estar en Montreal. Qué mejor cosa. Muy bien. Ahora sí ya. Voy a dejar. De grabar. Porque voy a ver. Hacia dónde voy. Bye. 3, 2, 1. Ya regresé. Y esto es lo que decía yo. Que tú puedes venir. A las 10 y media de la mañana. O a las 1 y media de la mañana. O a la tarde. Y te sientas. Espera. Para irte. De visita guiada. Y ahí están los horarios. Ya saqué unas fotos. Las voy a poner en el video. Pero pues ahí se puede ver. Despacito. Si quieres. Si gustas. Pues vienes. Te diviertes. Te cotorreas. Y te llevan en una vista guiada. Yay. Ya son la una. Ok. Te voy. Y ya terminé mi visita. Por mí mismo. Pero bueno. Bye. Noticias. Bye. Bye. Hi. Bye. Bye. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video